¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ahora qué hora es? 12.23 del mediodía. Ahora vamos a hacer todos los programas por la mañana. Si tienen tiempo de verlo todo el día, informarse. Hoy que es 30 del 12. 30 de diciembre, hace dos días, Día de los Inocentes. Y hoy 30 de diciembre, el año 2004, 30 de diciembre fue la tragedia de Cromañón. O la masacre de Cromañón. 194 vidas, 196 vidas y todos los daños después. Porque recuerda que contamos los muertos y no los heridos. Y lo que quedaron con lesiones y con cuestiones psicológicas. En algunos el suicidio y cómo arruinó familias. Hay un libro de, creo que se llama Camila Fabri, una chica sobre el día que apagaron la luz. Y varias historias. ¿Quién le habla? Filmó en el año 2005 un trabajo que hizo la NFPA sobre Cromañón. Y sobre Icuabolaños. ¿Se acuerdan? El día de la madresería en Paraguay. Fue en el mismo año donde se incendia ese supermercado. Y mueren más de 300, 400 personas. Recuerdan el tema de la salida de emergencia. Cromañón, otra vez. Salida de emergencia. Países subdesarrollados. Países en vía de subdesarrollo. La clave es saber cómo abren las puertas a la salida de emergencia. Lo pueden ver. Está filmado más de una hora. Ahora lo vamos a poner, si lo encontramos otra vez. Está en TV al día o en seguros al día por Cromañón. Y ahí filmamos cómo fue la situación. En su momento hicimos una nota sobre Aníbal Ibarra. Que había planteado que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires iba a indemnizar. Iba a pagar una indemnización. Que era aseguradora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cada víctima. Recuerden que ese día Aníbal Ibarra no apareció en la tragedia de Cromañón. Pero sí habló por teléfono con Chabán. Cuestión que el 15 de marzo del año 2005. El juez Rafecas va a la casa de gobierno y le informa a Néstor Kirchner. Que había habido una llamada de Aníbal Ibarra asesorando a Omar Chabán. Qué era lo que tenía que hacer. Omar Chabán salió corriendo. Aníbal Ibarra no fue preso. Si hubiese sido Macri, cárcel, isla de los estados. A cielo abierto y con grisete. Ese es el problema en la Argentina. ¿A quién le ponemos la justicia? Bueno, dicho esto, que es importante que lo sepamos. Porque si hubiese habido póliza, que hubo póliza. Algún día alguien la tiene que mostrar. ¿Quién era el asegurador? ¿Qué banco intervino en esta operación? ¿Qué aseguradora cooperativa con una cooperativa aseguradora de un banco? Si hubiese habido póliza, no hubiese existido la tragedia de Cromañón. Quiero aclararles. Fíjense que cada vez que hay una tragedia de estas que nadie entiende o no hay responsables. ¿Dónde está la póliza? ¿Cómo era la póliza? Trenes, nos vamos dando cuenta. Debut de nuevo CEO en Grupo Profseguros. Nuevo CEO, jugada fuerte, trae un CEO de clase A, de compañías de elite, de grandes grupos aseguradores, líderes. Va de CEO a el Grupo Profseguros. Siguen todo, lo que pasa que con el crecimiento dice necesitamos un CEO. Y ahí está este CEO que ya estuvo en grupos, estuvo en Sanco, en el Laulando, en el Grupo San Cristóbal. Y ustedes sabrán quién es, pero bueno, importante, felicitaciones. Pero doble felicitaciones al Grupo Profseguros, a Rosales y todo el equipo. A todo el equipo, porque eso es un equipo, no está el solo, es un equipo. Cuando alguien tiene grandes logros es un equipo. Sino el mérito de que su gerente general de plus ART, atención otras ART, va de presidente de provincia ART. Es decir, agarran a alguien de plus ART y va de presidente de provincia ART. Excelente mérito, doble felicitación por traer un cuadro de clase A y por mandar una compañía a una de esas de las que están en la cartelización de riesgo de trabajo. Bueno, el pase de plus ULTRA no hay duda que es. Y novedad de lo que va a pasar en provincia ART, agarrate más madera, agarrate Catalina. Y te digo que esto es peor que lo de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Y va a ser mucho peor todo lo que al día que se sepa todo lo que fue la situación de provincia ART. Quien les habla ya está informado de todo, con lujo o detalle, pero esperamos algunos días más. Superintendencia de Seguro de la Nación, siga Céfala, no hay uno. En realidad está el gerente técnico, que en realidad podría dictar normas, pero bueno, estamos esperando a ver quién asume. Y las normas en la era PASO, cuáles siguen y cuáles no. Se saca la cobranza bancarizada, esa es una alternativa. Y hacemos otra vez cobranza manual, es algo que están pensando. Hacer laxa el sistema de cobranzas, ojo con eso, porque algunos pueden decir, no, no se puede dar marcha atrás. Sí, se puede dar marcha atrás. Hay muchos lugares donde está la cobranza en efectivo. Y aparte, vos a la monada le vas a dar 100.000 millones de pesos, de los cuales el mínimo va a ir a seguros. Pero tenés que tener un canal, y aparte, reconozcámoslo, el 20% de las operaciones seguros hoy son en negro. Es decir, en negro, sin bancarizar. Algunas compañías lo hacen, y es el gran negocio. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Lo que te dije antes, el programa de productores, míralo, es muy importante. Ahora de la tarde voy a hacer un programa de cada rato. Voy a hacer un programa de Cromañón, y voy a hacer otro programa sobre la gente que escribió con el tema de la presentación de escudos seguros. Recuerden algo, les voy a aclarar algo, sin defender a nadie. Mire que yo tengo aseguradores delincuentes amigos, aseguradores honestos amigos, aseguradores border amigos. No, 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 no es un problema. Pero Escudo no cerró antes, no tiene antecedente de haber cerrado otras aseguradoras, de haber estafado a otras aseguradoras o asegurados. Quiero aclararles, y segundo, la compañía, si no estás de acuerdo con todo lo que planteó, te doy un consejo, agarrá, escribíle a Gonzalo Campicia, al Millenial, decirme, no estoy de acuerdo, los iniestros quiero que lo paguen de esta forma, las comisiones de estas, porque los comentarios, voy a hacer un programa de la tarde, tienen que ver. Lo que es importante es el diálogo. No podemos criticar si no damos opinión o no lo planteamos. Si me critican a mí, antes me vienen a plantear las cosas a mí, yo qué hago, se la planteo a ellos. Le digo, mira, pasa esto, esto es lo que tiene que hacer el comunicador, es acercarles, facilitarles el acceso, el vínculo, la comunicación de lo que necesita el productor a la aseguradora. Dicho todos estos temas, tragedia y luto por la tragedia de Cromañón, 15 años, la política otra vez no se hace cargo, y después el tema de Prof. Seguro es muy bueno, el tema de Provincia RT, esperando al superintendente. Y, por último, qué va a pasar con la cobranza barquetezada y con algunas normas que habían sido muy justas, muy rígidas por parte de la gestión anterior. Muchísimas gracias, recuerden, ahora programa tipo Puñalada de Loco o de Fabián Tablado, así notas a cada rato para que ustedes vayan aprendiendo, viendo temas, enterándose de todo en poquitos minutos. Gracias.